Hola, mi nombre es Alan Pérez, soy aquí de Oaxaca, originario de San Paloma de Quiltianguis y pues bueno, yo considero que el hablar el español como primera lengua y tener a mis padres que hablan zapoteco no ha sido realmente impedimento, no ha sido un motivo de vergüenza o en el que yo me pueda sentir incómodo al contrario, yo siento que es todo lo contrario, yo me siento muy orgulloso de tener identidad yo lo veo como eso, el hecho de que yo hable un idioma materno y que sea de una comunidad indígena me da identidad, que yo lo pude ver claro en la experiencia en la universidad muchos de mis amigos, conocidos, profesores me decían que nos gustaría a nosotros tener esta carga cultural que tú traes y más en la universidad es un motivo de orgullo, el que tú puedas hablar o seas originario de una cultura milenaria entonces para mí es un motivo de orgullo, de satisfacción y de rescate, es algo muy bueno Gracias Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.